Los habitantes del populoso sector bregantino, ubicado en la zona rural de Barcelona, fueron beneficiados con una nueva jornada de la fiesta del asfalto, y es que 370 toneladas de concreto asfáltico fueron colocadas en las calles La Isla, Comercio y Plaza, por lo cual los beneficiarios agradecen al gobierno nacional y regional. Dándole gracias primeramente a Dios y a nuestro presidente Nicolás Maduro, que se acordó de nuestro sector, también al gobernador y al alcalde Guillermo Martínez. Me parece sumamente satisfactorio la llegada de la fiesta del asfalto, gracias al gobierno revolucionario de Anzuategui. Hasta la fecha, la fiesta del asfalto ha colocado 325.377 toneladas de asfalto en toda la entidad para la rehabilitación de 718 calles en 88 sectores intervenidos, garantizando el vivir bien del pueblo anzuateguense. El solo poderoso es el señor, el solo poderoso es el señor, el solo poderoso es el señor.